¡Selecciona la casa del árbol para entrar! ¡Puente Raposo! ¡Ja, ja! ¡Regresaste! ¡Necesito ayuda para construir puentes! ¡Oh, oh! ¡Otro agujero! ¡Voy a probar el puente! ¡Eres un gran observador! ¡El dragón está mucho más cerca ahora! ¿Otra vez? ¿Cómo voy a cruzarlo esta vez? ¡Voy a probar el puente! ¡Voy a probar el puente! ¡Hiciste un puente súper resistente! ¡Fantástico! ¡Mira cuántos puentes has construido! ¿Me ayudarás? ¡Aquí voy, voy, voy! ¡Lo lograste! ¡Y llevo los tres regalos! ¡Te estás convirtiendo en un maestro constructor! ¡Este puente está hecho de varias piezas! ¡Me pregunto si poner algo debajo del puente para so... ¡Probémoslo! ¡Aquí voy, voy, voy! ¡Oh, no! ¡El puente no era lo suficientemente resistente para soportar el peso del dragón! Bola rueda de modo distinto en diferentes superficies. Hierba. Pulsa sobre una sumadera. Lija. Pulsa hielo. Hielo. Hierba. Azul. 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 Plástico. Hierba. La bola se fue de más azule... El azulejo es muy... Plástico.